El gerente de la empresa Metro de Bogotá hizo un llamado al concesionario chino para tomar medidas tras el retraso de algunas obras de la primera línea del proyecto. El punto crítico se registra en la calle 72 y a su vez propuso el cambio de gerente del concesionario argumentando barreras en la comunicación. A través de esta carta, la empresa Metro de Bogotá solicitó al consorcio chino encargado de la primera línea del metro de la capital ejecutar acciones que permitan el cumplimiento del contrato, que hoy registra retrasos del 8%. Encontramos en un análisis que venimos haciendo desde el mes de diciembre que hay dificultades estructurales en la empresa que requieren que sean modificadas para mantener el buen ritmo. Este es el contrato del sueño a los bogotanos. Uno de los puntos críticos se ubica en la calle 72 con avenida Caracas, la cual tiene un avance del 49.6% y debería estar en un 75%, razón por la cual el gerente hizo un llamado para agilizar el trabajo en los frentes de la obra las 24 horas. Previamente, el incumplimiento de los diseños alcanzó una multa por 3 mil millones de pesos. Lo que queremos decir en la 72 es que hay espacio para ponerse al día. Estamos en enero y el proyecto de terminar en octubre. En el mes de julio... A las peticiones del funcionario se suma el cambio del gerente del consorcio chino. Argumenta que el hecho que este no hable español se convirtió en una barrera para la efectiva comunicación. Narváez no descartó nuevas sanciones económicas, pero dejó en claro que se deberían ampliar los plazos para garantizar la continuidad de las obras en la capital.